El nivel de colesterol debe revisarse en sangre en todo adulto y entendemos por adulto al mayor de 18 años. Muchos países en el mundo han establecido esta legislación y México se ha tardado muchísimo en establecer una buena política de salud en este sentido. Si no se establece desde ahora una política de salud de este tipo, en 15 a 20 años no va a haber recursos que sean suficientes para amparar a tanta gente que se nos esté infartando y amparar a aquellas gentes que están teniendo graves problemas de salud con daño al corazón y que los hace caer en insuficiencia cardíaca, entendiendo por insuficiencia cardíaca la incapacidad del corazón para sostener una vida normal de un individuo. Así que toda persona mayor a 18 años debe probarse su colesterol, si el colesterol está abajo de 200 miligramos lo debe repetir en 5 años, si está arriba de 200 pero abajo de 240 una vez por año debe repetir su prueba y si está arriba de 240 cada 6 meses debe repetir su prueba.